La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Por fin no sientes en la cruz. Tu olor del mundo sin tu corazón. Tu olor del beso que tu manejo. El odio no recibe tu voz. Contigo está con el lomo. Tus tantos sueños se encontrán. Tu olor del beso que tu manejo. Tu olor del amanecer. Protivirando que el nuevo amanecer. Tu olor del mundo sin tu corazón. Tu olor del beso que tu manejo. Tu olor del mundo sin tu corazón. Las썹 Tufl***. Por fin tuoma. Tu olor del beso que tu manejo. Tu olor del dueño. Tu olor del beso. Ajá. Tu ovno del beso que tu manejo. ¡Gracias! 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 con el Vicente López Mateos en el año 63 del siglo pasado, es la daña, la flor de daña, la flor de México, su boca en el agua es la cococosóchica, y se nos produjo de esta manera que vamos a escuchar a continuación de homenaje a este tema, entonces para no variar, le damos con mucho gusto con el rastro de Morado y su hermoso foro para poder homenajear esta flor y desde ella tiene su canción, se llama Lo de daña, muchas gracias. 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 Amén. 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 No te canses de seguir Sientas que no puedes más, que no puedas oír En medio de la tempestad, por ver, tú eres la verdad Si tú eres así, escucha muy a punto acerca de Dios No te canses de seguir No te canses de seguir Díganos que el poder de Dios está por ti, vendrá por ti, su alma extenderá y escuchar la voz. Díganos que el poder de Dios está por ti, vendrá por ti, su alma extenderá y escuchar la voz. Díganos que el poder de Dios está por ti, vendrá por ti, su alma extenderá y escuchar la voz. Díganos que el poder de Dios está por ti, vendrá por ti, su alma extenderá y escuchar la voz. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Siempre hemos estado abiertos a los grandes talentos mexicanos, a los grandes talentos. Y le dije que sí, me mandó su música, pero sólo de una canción mexicana, que su música no tenía letra. Entonces, pues en el canto, oralmente en el canto, la letra es el vehículo para transportar esas cosas. Entonces se empezó a poner la letra. Y a lo largo de estos 14 años nos ha escrito muchas canciones de Navidad, de la flor y la fauna, de música mexicana, canciones infantiles. Y pues llevamos 14 años caminando juntos con el maestro David García. Y una de las canciones más bellas que haya escrito él, en donde pinta y describe maestralmente Temos Están. ¡Gracias! 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 de Cultura.